Bienvenidos una vez más al museo del origami en colonia del sacramento uruguay hoy vamos a visitar una parte de la biblioteca del museo que es la hemeroteca la hemeroteca es un sector de la biblioteca que no contiene libros sino revistas periódicos cartas cosas que muchas veces se guardan en cajas especiales porque son materiales frágiles y requieren de una conservación especial pues bien en la hemeroteca del museo tenemos algunos documentos muy valiosos relacionados con la historia del origami y su evolución este objeto en particular quiero que lo observen en detalle es un pavo real con la cola cerrada para desplegarla hay que hacerlo cuidadosamente porque el papel es muy frágil este fue el primer plegado que akira yoshisawa el padre del origami moderno envió a gershon legman que por entonces vivía en nueva york se lo envió junto con una carta fechada el 12 de mayo de 1953 en esa misma carta también le envió un camello y un cisne el camello se perdió con los años y el cisne estuvo un tiempo junto a este pavo real pero el papel era muy ácido y se fue desintegrando así que tenemos la suerte de que al menos el pavo real ha sobrevivido casi 70 años y lo tenemos aquí para dar cuenta de un momento histórico y es importante porque en aquella época nadie en occidente conocía a akira yoshisawa a decir verdad tampoco era muy conocido en japón legman tampoco conocía nada de yoshisawa pero le había enviado una carta a instancias de un conocido que trabajaba en la biblioteca de la universidad de berkeley y que le había sugerido el nombre de yoshisawa después de leer un breve artículo sobre él en un periódico japonés legman le escribió a yoshisawa pero esa carta se perdió legman que se había interesado en el origami hacía tiempo le había escrito a otras personas en japón además de escribirle a yoshisawa y de alguna manera yoshisawa se enteró de esa correspondencia y sin saber que legman le había escrito decidió mandarle una carta junto con el pavo real el camello y el cisne muy bien cuando legman los vio se dio cuenta que allí había algo diferente un artista con mucho potencial legman no sabía lo que ocurriría a lo largo de los años y que yoshisawa se convertiría en el padre del origami moderno pero en ese momento tomó la decisión de acompañarlo como fuera y lograr que sus obras se hicieran conocidas en todo el mundo dos años más tarde en 1955 lograría la primera exhibición de yoshisawa en el museo stedelich de ámsterdam y a esa exhibición le siguieron muchas otras la carrera de yoshisawa ya no se detuvo por eso creo que es muy importante detenerse en este pequeño objeto que marcó el comienzo de una nueva era y abrió el camino para que muchos de nosotros estemos hoy disfrutando de un arte que no para de crecer los invito ahora a plegar el pavo real de akira yoshisawa bueno aquí tenemos el famoso pavo real de akira yoshisawa que le envió a gershon legman en mayo de 1953 es el primer modelo de yoshisawa que se conoció en el hemisferio occidental estaba guardado en este sobre muy deteriorado porque es un papel ácido que se resquebraja con el tiempo y se pone oscuro con la letra de gershon legman acá dice peacock pavo real y acá una parte de la palabra swan el plegado en sí es bastante sencillo lo que tiene de difícil son las proporciones acá ven el abanico que es un segundo papel forma la cola sus diagramas aparecieron en el primer libro de él el atarashi origami heijutsu el libro de tapas negras y también en el segundo libro aquí tengo el diagrama como ven aquí tenemos el modelo final con dos papeles y es lo que vamos a plegar yo ya lo tengo predoblado empezamos con una base con una base pájaro sencilla el que no sabía hacerla puede buscar los tutoriales en youtube que está por todos lados y lo que vamos a hacer es llevar estas dos aletas al centro levantamos doblamos o sea esto queda en esta línea esto queda en esta línea y luego llevamos esta parte para abajo aparece el triángulo y lo que vamos a hacer ah perdón teníamos que afinar las aletas llevamos al centro cerramos y esto es lo mismo llevamos al centro y cerramos bajamos y aquí aparece el triángulo del centro en el triángulo lo que vamos a hacer es afinar esta parte donde este lado este borde se encuentra con este borde acá hay un punto y lo que vamos a hacer es llevar este pedacito para adentro y hasta donde esta línea se encuentra con este pedacito de acá ven llevamos desde este punto donde esta línea se encuentra con este acá hay un hacemos un punto y el otro punto es donde esta línea recta se encuentra con este borde lo llevamos para adentro después marcamos bajamos el extremo desde este punto en forma paralela a esta línea y acá ya tenemos marcados los dos puntos entonces este punto y este que era el de encuentro entre este borde y este borde llevamos para adentro ya lo tengo premarcado por eso es fácil y luego doblamos por la línea central y tenemos esto ok entonces ahora vamos a plegar hacemos una línea que vaya desde este punto a ojo más o menos tenemos que hacer una línea así un pliegue así y luego otro más que parta desde este punto haciendo un ángulo agudo este va a ser en monte y este va a ser en valle este lo vamos a marcar así entonces una vez que los tenemos marcados el que era en monte y el que era en valle ahí esta parte es más difícil la van a tener que practicar mucho porque hacer la b no es fácil muy bien entonces ahora tenemos esto que va a ser el cuello lo tenemos que afinar para afinarlo llevamos el borde al centro y el borde al centro volvemos a cerrar muy bien y ahora doblamos así para marcar y después abrimos y llevamos el cuello al revés ahí está y ahora formamos la cabeza así ahora para que la cabeza quede más gordita lo que vamos a hacer es sacar el papel que está acá adentro con una pinzita lo bajamos y ahí me queda la cabeza más gordita lo mismo de este lado y ahora le hacemos el piquito para adentro y así y con la pinza lo ubicamos bien ahí está bueno me está quedando bastante bien este borde de acá si queremos lo afinamos un poquito lo mismo de este lado y ahora bajamos la cola acá y le hacemos también las patitas y ahí quedó no es muy distinto del pero por supuesto no es este tan gracioso como este y nos faltaría entonces la cola que la hacemos con un abanico ya tomamos un papel del mismo tipo y lo vamos plegando en abanico luego lo dividimos al medio y le agregamos la cola acá y tendría que pegarse con un con un poco de goma aquí y acá y ahí tenemos el primer pago real de Akira Yoshizawa bueno espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana hasta luego buen fin de semana de Akira de Akira «A恁» «Sin burn» de Akira» «Bio» que la de Akira» «Sin burn» «Ale» «Ale»